Bienvenidas a este encuentro que como ustedes saben forma parte de una iniciativa de la UNIPE de algún modo de mostrar producciones, espacios de reflexión, de trabajo, de debate que sucedieron a lo largo de este último año y es una invitación abierta a todas las personas que estén interesadas en compartirlo. Soy María Ofelia Vázquez Gamboa, soy profe de la Universidad, formo parte del área de Educación y Derechos que coordina el doctor Norberto Lisky y les presento a Rafael Gagliano, ahí lo tienes si querés presentarte Rafael. Bueno, simplemente soy también docente de UNIPE de la Universidad de Buenos Aires, con temas afines a la historia del informe y a la perspectiva de Derechos. ¿Melani está por ahí? Bueno, Melani Torre, que la verán ahí, forma parte también del equipo de Educación y Derechos y hace el acompañamiento de estudiantes en la carrera que está inscrita en esta área que es la especialización en Derechos de Políticas Públicas y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Cecilia Verdú, que también está. ¿Querés presentarte, Ceci? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy del rectorado de la universidad, soy secretaria de Adrián Caneloto y bueno, estoy ayudando a ellos, pero en realidad ellos terminaron haciendo lo que yo tenía que hacer por problemas técnicos. Así que cualquier cosa que quieran, las preguntas que van haciendo, si querés, Mario, lo vamos leyendo después de las exposiciones. Perfecto, perfecto, me parece bárbaro. Bueno, saco el video, así por ahí corre mejor o como ustedes prefieren. Dale, como quieras. Melanie, ahora que volviste. Perdón, Mario, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, ahí escuché que la presentación la hizo Mario Feli, estaba con algunos problemas técnicos. Lo único que por ahí pedimos es si podemos apagar todos los micrófonos cuando no estemos interviniendo, porque hace mucha interferencia para poder escucharnos bien. Ya están todos apagados, me verificé eso. Perfecto. Les contamos cuál es la idea de este encuentro. Está planteado como la posibilidad de compartir con cada uno y cada una de ustedes una actividad que sucedió durante el año 2020 en la UNIPE. Ahora Rafael nos va a dar un descriptivo más específico. Fue en su momento un Zoom de reflexión y de comentarios y de aportes sumamente valiosos de compañeros y compañeras, colegas del latinoamericano, respecto de la significación y el desafío que supone la garantía de derechos en medio de la pandemia. Entonces Rafael participó de uno de los encuentros, participó de la organización y la realización del encuentro de Argentina-Uruguay. Les digo toda la dinámica y después le doy la palabra a Rafael. Nosotros no podemos mostrarles el evento porque fue muy extenso y fue grabado en video, pero con una extensión muy importante. Después les vamos a dar de todos modos el enlace a ese registro en video. Pero lo que pensamos para hoy es tomar dos de las presentaciones que se hicieron durante ese encuentro con el formato de un video. Hay un primer video de 20 minutos y un segundo video de otros 20 minutos. Entonces vamos primero a ver y a escuchar dos videos, dos intervenciones diferentes. Ahora Rafael va a ubicar a cada una. Y la idea es que después de haber visto, de algún modo de habernos asomado por la ventana para ver qué sucedió en ese encuentro latinoamericano, que podremos abrir un espacio de reflexión y de debate en el que cada uno o cada una de ustedes pueda aportar, comentar, consultar respecto de los ejes temáticos que claramente son comunes. Perdón, Rafaela, ahí veo a Darío Pulfer. ¿Querés saludar, Darío? Estamos iniciando. Darío Pulfer, que vieron aparecer recién en la pantalla, es el secretario académico de la universidad y desde su área se gestó esta iniciativa de poner en común estos materiales, estos registros y estos espacios de reflexión. Bueno, avanzamos entonces, Rafael, si te parece. Yo voy a poner en pantalla el video, ¿sabés? Voy a compartir pantalla. Y ustedes les pido, por favor, que me digan si lo están viendo. ¿Están viendo? Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Bueno. ¿Vos querés ir presentando, Rafael, la data del encuentro? Que acá lo tenemos en la pantalla, pero bueno. Bueno, es una, bueno, en primer lugar, darles la bienvenida más cordial a todos los compañeros y compañeras presentes en la sala. Vamos a dar inicio a un trabajo reflexivo en torno a un foro virtual que se celebró el 25 de septiembre del año pasado, titulado Proyecto Global Diálogo, Educación y Derechos en Pospandemia. Es un foro virtual vinculado a un taller subregional de los países de la zona sur de Sudamérica. Básicamente estuvieron representados los países del MERCOSUR, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, de la adhesión de Chile. Este foro que se celebra en toda Latinoamérica. Espero que hay muchísima interferencia con los micrófonos. No se cansa escuchar. Espero que estén apagados los micrófonos. Hagamos el esfuerzo de estar atentos y apagarlos. Les decía entonces que este proyecto global del diálogo Educación y Derechos en Pospandemia se celebró en la región sur de Sudamérica después de haberse hecho una reunión similar en la zona andina de los países del Pacífico, excepto Chile. Y prosiguió, después de nuestra reunión del sur, con la reunión prevista en América Central, Caribe y México. El objeto de estas reuniones regionales convocadas por la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional, REDUCAR, que reúne a las universidades pedagógicas de América Latina, entre ellas UNIPE, el Instituto Interamericano del Niño, con sede en Montevideo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, y la iniciativa global conformada por los ex representantes ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Este evento permitió, con dos representantes por país, generar una conversación pública en torno a los modos en que cada país tuvo sus estrategias de afrontamiento entre la emergencia de la pandemia y el ejercicio del derecho a la educación. Por lo tanto, Mario Ophelia y yo, y el equipo de la especialización dirigido por Norberto Olisky, invita cordialmente a escuchar, si fuera el caso, para los que les interese, el video completo de esta reunión, y de las reuniones regionales a las que hice referencia, porque constituyen una toma de conciencia por inmersión de la situación desigual, asimétrica, con que los países de la región afrontamos el desafío que el año 2020 y el que estamos viviendo significan en términos de una crisis global y sistémica como muy pocas veces se ha visto en la historia moderna. Por lo tanto, que esta reunión nos habilite a nosotros todos juntos a reflexionar en torno al pasado, presente y porvenir de los desafíos y cambios que debemos afrontar, constituye nuestra máxima aspiración en este encuentro. Así que, sin más... Sí, lo que yo agregaría es que en la primera parte hubo una serie de presentaciones de diferentes colegas de diferentes países latinoamericanos, y tomamos de esas presentaciones una, que es la de María Eugenia Letelier, que es una pedagoga chilena, que hace referencia a lo que está significando la pandemia en términos de desafío a las políticas públicas y a la educación en el marco del proceso que venimos conociendo de ebullición, de alta movilización en la sociedad chilena. Ese es el primero, es una de las presentaciones. Y en la segunda parte del video vamos a ver al doctor Norberto Olisky, que formó parte de la convocatoria de este encuentro, que forma parte del grupo de ex-integrantes del Comité de Derechos del Niño. Norberto Olisky fue miembro del Comité en nombre de Argentina a partir del año 2003, y después fue vicepresidente del Comité. Y se ha generado un espacio de ex-miembros del Comité con alta preponderancia de ex-miembros de origen latinoamericano. Así que esa es la idea de lo que vamos a ver en alrededor de 40 minutos, después de los cuales nos volvemos a encontrar para conversar. Ahí va el video. No se escucha bien el video, Mario. ¿Ustedes no están escuchando bien el video? No, no se está escuchando. Me parece que hay un problema en la reproducción del video. A ver, ahora vemos. No, no se escucha. No, está bien. No, no se escucha bien el video. No se oye bien. Muy bajito, sí. Vamos a ver si yo tengo modo. La pandemia, entre otras cosas, nos conectó a todos y a todas. Fijate si está bien el audio del video, subir un poquito. Sí, yo quiero ver. Ténganos paciencia, por favor. Ténganos paciencia, por favor. Ténganos paciencia, por favor. Si no, fíjate si lo podés reproducir de nuevo, salir y volver a reproducir con él. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo quisiera entonces introducir la exposición de María Eugenia Letelier porque me resulta significativa para expresar en un país las realidades del conjunto de los países de la región. María Eugenia Letelier es una destacada académica de las principales universidades chilenas y las universidades chilenas. Su especialidad radica en la educación de jóvenes y adultos y tiene numerosísimos textos vinculados a esa problemática. Me interesa el enfoque que María Eugenia Letelier ofrece en su exposición y es el de razonar en función de principios y valores. ¿Cómo mirar aquello que nos acontece como un desafío donde la biología nos asedia en términos de una enfermedad para la cual no tenemos o no teníamos en el momento en que esta charla, este diálogo se desarrolló, un tratamiento para su superación y neutralización. No había vacuna. Ahora la hay y estamos en el proceso de saber a propósito de su eficacia y sus efectos en el tiempo. solamente estamos en el principio de ese inmenso trabajo logístico y de organización social que significa la vacunación. Pero les decía entonces que María Eugenia trabaja con la idea del principio de responsabilidad intergeneracional. El principio de responsabilidad de naturaleza intergeneracional, transgeneracional, es fundamental porque ella lo toma de una tradición de un filósofo alemán que publicó a mediados de la década de los noventa en español. Un título que se llamó el principio de responsabilidad. Ese filósofo se llamó Hans Jonas. Ese libro está traducido por Paidós a mediados de los noventa. Y ese principio de responsabilidad. Y ese principio de responsabilidad significa un cambio, un giro ético en las morales previas que habían considerado que lo importante solamente era el presente y las consecuencias de la acción en el presente. Y desconsideraba o obviaba lo que el principio de responsabilidad viene a poner en el centro, que es que cualquier decisión que tomemos tiene que fundamentarse desde el presente hacia las generaciones venideras. Es decir, que aquellas decisiones que se toman en el presente tienen que fundamentarse en dejar un mundo igual o mejor para las generaciones que aún no han nacido o no conocemos. Ese principio de responsabilidad ha revolucionado desde el campo de la filosofía moral el concepto de desarrollo sostenible. El mundo ha tomado de Hans Jonas y María Eugenia Letelier lo traía al presente de la discusión, este concepto de desarrollo sostenible o sustentable. Ninguna decisión de orden técnico, filosófico, moral, político, social o económico se puede hacer solamente en beneficio de las generaciones vivas del presente, sino que tiene que considerar las deudas del pasado, los conflictos del presente, pero sobre todo habilitar mundos por venires para que las generaciones próximas puedan habitar el planeta de un modo pacífico, cordial, en vínculos amigable, en vínculos amigable, con el resto de las formas vivas. Entonces sorprende, alegremente, sorprende favorablemente, que Letelier tome a Hans Jonas para razonar desde esa filosofía los problemas que la pandemia a nivel global están llevando adelante. No sé si se escucha bien aquello que venimos comentando. Sí, se escucha bien, Rafael. Fantástico. Junto con Hans Jonas, María Eugenia Letelier cita a Edgar Morin. Edgar Morin es una figura mucho más conocida por los educadores, por nosotros, por ser uno de los representantes del humanismo más concentrado, más reflexivo que la filosofía y la epistemología francesa ha dado. Por lo tanto, la pregunta que inmediatamente se formula la expositora... Habrá compañeros que quieran apagar sus micrófonos, por favor. Les decía entonces que la pregunta que se formula la autora, la expositora, es... Hablar del principio de responsabilidad no es innecesario, como lo sabrán, como lo verán, lo escucharán. La pregunta entonces que se formula, María Eugenia Letelier, es... ¿Cómo habiendo tantas advertencias del pasado inmediato respecto a la posibilidad del arribo de la pandemia, el mundo no se preparó en sus sistemas sanitarios, ni en sus sistemas sociales, económicos, culturales y educativos? ¿Cómo fue que, habiendo tantas advertencias, le llegó a la pandemia que ha paralizado al mundo durante casi año y medio? Entonces, esa pregunta es una pregunta que se sostiene en el tiempo y que todavía sigue formulándose en el presente para que advirtamos que esta pandemia está siendo confrontada, pero seguramente forma parte de un ciclo de pandemias que los virus ignoramos por mutaciones aleatorias e inesperadas, que pueden signar la vida del próximo futuro, afectando enormemente las condiciones de vida del género y de las sociedades históricas en las que vivimos. Dicha esta pregunta, María Eugenia Letelier señala que la pandemia encontró a Chile en febrero, marzo del 2020, a cinco meses de movilización social de los jóvenes que luchaban y que siguieron luchando aún en pandemia. Sé que estoy, yo salí como sala 12 y volví a entrar, sigo sala 12 y ahora ni siquiera me encuentro. ¿Puedo continuar? Sí, disculpa, estamos en un colapso tecnológico. Disculpa, hasta ahora estaba silenciada. Disculpa, estoy tratando de poder pasar el video. Me silencio. Disculpa, Rafael. Por favor, por favor. Estoy tratando de remediar la situación en términos... Sí, me doy cuenta y te lo agradezco, pero hay algo que no puedo... Está bien. Pero, de algún modo, procuro ser fiel al pensamiento de la compañera chilena. Bueno, volviendo entonces a Chile, Mario Eugenio Letelier comienza a establecer un razonamiento que es muy interesante. ¿Cómo encontró la pandemia a cada país? ¿En qué situación? ¿Con qué deudas? ¿Con qué saldos del pasado? ¿Con qué conflictos? ¿Con qué conflictividad social previa, diríamos en historia, con qué tradiciones inmediatas, del pasado lejano, del pasado próximo, nos encontró la pandemia? Si la pandemia fuese una inundación, donde el agua tapa el mundo conocido, lo que sucede es que la pandemia se va retirando, como las aguas que se retiran cuando se agota la inundación, y las personas que quedamos comenzamos a hacer como una revisión de los daños y ver qué es lo que se puede salvar, qué es lo que ya se ha perdido, los duelos que tenemos que llevar adelante, los rituales de reorganización social, en fin, si bien Mario Eugenio Letelier no habla con la metáfora de la inundación, está en su pensamiento el hecho de razonar en función de las situaciones sociales previas desde las cuales los países han abordado, con mayor o menor fortuna, los desafíos que la pandemia produjo. En el caso chileno, la pandemia aterriza, se materializa en una sociedad que estaba prácticamente en la calle, haciendo una protesta sostenida contra una situación social que demandaba una reforma constitucional. Los jóvenes pedían, siguieron pidiendo antes y después de la pandemia, una reforma constitucional que dejara atrás para siempre la constitución que Augusto Pinochet, el dictador militar chileno, había impuesto al país prácticamente en 1980, que es, con sus reformas, la constitución que aún rige en Chile. Pero para el mes de abril de este año, ya los chilenos están convocados a elegir los representantes a la asamblea constituyente que va a reformar la constitución y que con toda seguridad va a reformar la gratuidad de la enseñanza con calidad e inclusión que no había sido contemplado en la constitución de Pinochet. Los jóvenes marchaban porque la educación fuese gratuita, habida cuenta de que la educación en Chile ha históricamente significado un proceso de sacrificio y endeudamiento para las familias cuyos hijos querían proseguir estudios superiores o universitarios. María Eugenia Letelier dice que Chile está en un continente que es el más desigual del mundo. Es decir, no somos los más pobres, tal vez desgraciadamente lo sea África, pero somos los más desiguales. Es decir, que la distancia social entre ricos y pobres es la más grande en el mundo. Y esa distancia social no hace más que expandirse en tiempos de pandemia. María Eugenia Letelier afirma que la educación es un derecho humano fundamental y sostiene que también es un bien público común, universal. En ese sentido está muy alineada con las opiniones de UNESCO, que ha trabajado en los últimos años con la idea de que la educación es un bien público común, universal. Por lo tanto, está garantizado su derecho y acceso al conjunto de la población del mundo. Y ese derecho puede ser demandado jurídicamente. Por otro lado, la pedagoga que hay en ella afirma que una escuela no es un espacio arquitectónico solamente, sino el mejor ambiente de aprendizaje posible, conjugado con la mayor autonomía para el trabajo docente y para el trabajo de los estudiantes, en términos de adquirir una mayor autonomía en las responsabilidades del conocimiento. En fin, allí hay en Letelier algo que para nosotros, los argentinos, es muy particularmente valioso, que es el pensamiento prospectivo. ¿Cómo pensar los futuros, los escenarios de futuro, desde el presente, desde la reflexión del presente? Ella sostiene que es imprescindible implicarse en el porvenir y en lo colectivo, y no en el presente y en lo individual, saliendo de una moral antropocéntrica, así lo señala, y evitando caer en la moral antigua que sostiene el peso de pensar solamente en lo que vemos en el presente y en el presente y en las relaciones interpersonales, nuestra mirada tiene que ampliarse y extenderse en el tiempo para mirar más lejos e incluir en nuestra comprensión pedagógica a los niños del futuro, porque la clase de presente que generemos determinará las posibilidades de vida y de realización de las futuras generaciones. Entrando en conceptos más de orden socioeconómico, Mario Eugenia Letelier afirma que no es sustentable el proceso de acumulación actual, esto es, el patrón de desarrollo capitalista de Chile y de la región. No es sustentable porque es de naturaleza extractiva, esto es, quita recursos naturales, suelo, aire, agua, minerales, granos, y los transporta a otras regiones del mundo dejando vacía la tierra de la cual fueron extraídos con una concepción minera, que en Chile está muy presente porque es un país fundamentalmente minero y la conciencia extractiva de los recursos es típica de esa sociedad histórica. Por lo tanto, Mario Eugenia trabaja sobre la idea de que necesitamos, aunque lo hagamos en una relación micro, casi cotidiana, ir desmontando las partes que conforman este modelo extractivo que no es solamente de orden económico, sino que se transmite a los órdenes sociales, familiares, psicológicos, esta manera de pensar financieramente todos los temas, es la matriz extractiva de la que estamos hablando. Dice María Eugenia Letelier que Chile fue por excedencia el modelo neoliberal para los países de América, y que en Chile se produjo con éxito para los economistas neoliberales el desmantelamiento del estado de bienestar. Por ejemplo, en términos educativos, ese desmantelamiento del estado de bienestar que acompañó los últimos 40 años de 45 años de la economía chilena antepuso el derecho a la educación a la libertad de enseñar y aprender en términos puramente liberales, casi anarcoliberales, de comprar y vender la educación tal como lo grafica en números la propia expositora. Tiene fundadas esperanzas o tenía para ese momento fundadas esperanzas en el plebiscito para conocer una asamblea constituyente, ese plebiscito ya se produjo después del encuentro que sostuvimos y por supuesto ahora están siendo elegidos como les contaba previamente en abril los constituyentes los diputados constituyentes para la discusión de una nueva constitución a partir de cero no para reformarla de Pinochet los países tienen muy pocas veces en su historia la posibilidad de construir de cero una constitución es para toda América un momento de gran felicidad acompañar al pueblo chileno en esta en este momento de cómo se van a construir los consensos profundos de la sociedad chilena para el siglo XXI porque seguramente esa constitución será la que los acompañe a lo largo del siglo por lo tanto bueno aprenderemos mucho de ellos en este tiempo se lamenta obviamente llegando al presente María Eugenia Letelier de las trayectorias de las trayectorias interrumpidas de tantos jóvenes adolescentes y niños que han visto como cercenados sus las continuidades de de su de su incorporación de aprendizajes de sus desarrollos cognitivos emocionales sociales daños de orden psicológico emocional y espiritual que cuya reparación desafiará enormemente a el talento y la capacidad de los adultos significativos que tengan esos jóvenes adolescentes y niños desde las familias a los docentes y otros adultos significativos de la comunidad local en fin intenté resumir lo que entiendo es un pensamiento complejo interdisciplinario holístico en el que María Eugenia se instala haciendo foco en la importancia que tiene una ciudadanía compleja para el siglo 21 fundada en una educación común construida en consensos básicos sostenida en una constitución social que está en proceso de realización en fin recuperar finalmente ella tiene un momento de lo que podríamos denominar la recuperación de los intangibles es decir así como empezamos nuestra conversación sintetizando su exposición con el principio de responsabilidad de Hans Jonas ella termina su exposición elaborando dos intangibles dos principios que conectan con las tradiciones históricas latinoamericanas y sus principales pedagogos y escritores y ella toma dos principios que creo que se unen obviamente al de la responsabilidad para un mundo sustentable el primero es el de la humildad y allí cita a Paulo Freire lo cita ampliamente y lo reflexiona bueno qué decir ese principio de humildad donde el maestro se corre del centro hace circular la palabra y encuentra un ambiente de desarrollo comunitario bueno es apropiadísimo porque este año estamos celebrando el centenario de su nacimiento y Mario Eugenia Letellier lo recuerda a través de ese intangible que es el de la humildad y por último el de la solidaridad citando al escritor uruguayo Eduardo Galeano el principio de solidaridad es profundamente está profundamente conectado con la historia larga de los pueblos latinoamericanos la ayuda recíproca la hospitalidad el recibir a los migrantes de todos los países hermanos una larga historia de ayudarnos unos a otros aún teniendo que aprender mucho de lo que significa ayudarnos en tiempos excepcionales como el de la pandemia hasta aquí lo que puedo decirles de la exposición que habíamos seleccionado con Mario de la académica María Eugenia Letellier de la Universidad chilena Marión quisieras decirnos algo estás allí si un minuto que ya tiene un tema con el audio ya enseguida ya que no aparece estás como sala 12 disculpen estos quiero saber si algo se escuchó si se entendió ¿ahí se escucha? ¿ahí? ahí sí perdón sí ahí sí nada yo vuelvo a aparecer te pido disculpas Rafael que entre en medio de tu intervención pero la verdad que no sé qué tema técnico y no quiero volver a interrumpir para intentar escuchar un video que probamos pero por alguna razón de la configuración del Zoom no estoy pudiendo yo lo veo y lo oigo perfecto el tema que no estoy pudiendo compartirlo con ustedes me parece importante destacar en función de la muy buena ciencia Rafael es que a veces es muy difícil reconstruir una presentación que hizo otra persona es más más directo en cualquier caso verlo en forma directa pero hiciste una excelente referencia a lo que fue la 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 me parece muy importante de lo que vos rescates escuchando un conversatorio de es que hay dos cuestiones que me parece que tienen una vigencia enorme y es el hecho de que esto sucede en Chile digo la pandemia no sucede a todos pero en el caso de Chile en las en la etapa no sé si final pero por lo menos en que bajó el volumen de de un proceso de movilización social muy importante en el país hermano que además tuvo como uno de sus de sus demandas fundamentales la recuperación o digamos la instalación de la educación como derecho garantizada por el Estado que en Argentina es algo que viene dado ha venido construyendo se define el siglo 19 en adelante y no lo es así en Chile de manera que me parece interesante para destacar es que cuestiones que para nosotros y nosotras en Argentina forman parte de nuestra historia parte fundamental de nuestra historia y nos destacan en la región como un país con un fortísimo sistema educativo sostenido desde el Estado con las idas y las vueltas de los intentos de proyectos neoliberales así toda Argentina tiene un sistema público y gratuito de educación de altísima calidad no es el caso de Chile eso todavía para el país hermano es un pendiente es una utopía en muchos casos y lo que significa esto que vos decías Rafael de pensar una nueva constitución que les permita cerrar el ciclo que inició el pinochetismo y que por características de esa sociedad de las condicionantes históricas de una economía cerrada porque vos hablabas recién de una economía extractiva basada en dos o tres productos básicamente creo yo de la minería altamente cotizados en el mundo pero además cuya propiedad está altísimamente concentrada en cinco o seis familias o siete o diez que son las dueñas de los recursos y que son además las dueñas de las entidades financieras que les otorgan créditos a los y las estudiantes para empezar a pagar cuando se reciban y obtengan un trabajo que en el marco del que planteaba María Eugenia de la globalización y la precarización del trabajo es bastante poco probable que lo obtengan entonces está en ese sentido creo que esa fue la idea de seleccionar este aporte está en una situación singularísima a todo eso le sumamos seguramente vos lo tendrás más preciso que yo con un poder ejecutivo con un presidente que está alrededor del 4 o 5% de imagen positiva sobreviene la pandemia amenaza con la pandemia que como vos decís no es un fin en sí mismo en todo caso es un tema de la salud pública pero que demanda y presiona sobre las políticas públicas y en un país donde la política pública viene siendo definida por los grandes grupos de poder económico altamente concentradas y con un marco constitucional que valida eso bueno es una incertidumbre en el momento en que se abren interrogantes muy fuertes esto de la convención constituyente que entre otras cosas será el camino para que el voto sea obligatorio en Chile que no es un tema menor sabemos que cuando el voto es una decisión diría privada individual está más en el modelo de lo que es la concepción neoliberal del Estado que es una concepción de un Estado que amplía y garantiza derechos entonces la coyuntura es particularmente crítica desafiante y llena de interrogantes pero por otra parte creo que quienes venimos viviendo estos procesos y quienes estamos en las áreas de trabajo y desempeño cerca de los sectores cuyos derechos vienen siendo más vulnerados sabemos que hay una cantidad de cuestiones referidas a las brechas sociales a la desigualdad a la llegada o no de políticas al acceso a la justicia al acceso a derechos que hoy ya no hay mucho que explicar no sé si será una sensación compartida no hay mucho que argumentar y explicar acerca de qué significa la brecha digital qué significa que no todos tengan acceso a internet qué implicancias tiene haber en el caso de Argentina desactivado programas de provisión de insumos de compus concretamente de netbook no la pandemia si para algo sirvió es para poner en blanco y negro la realidad no hay mucho que tengamos que sentarnos a argumentar está todo tan a la vista en nuestra sociedad con la historia que tenemos está a la vista imagino en la sociedad chilena que debe estar bastante más crudamente explicitado mostrado presente mario mira aquí rosario nos hace un comentario muy reflexivo respecto a que la idea de lo preexistente resulta interesante para pensar el impacto de este acontecimiento y la posible superación es por demás es como una llave de interpretación el hecho de comprender cuál es la situación real del presente previo llamaríamos de la vieja normalidad preexistente con la que desafiamos con sus recursos con sus capacidades con su gente con todo lo que está disponible pero con esa con esa tradición preexistente no es lo mismo la tradición preexistente en Perú en Bolivia en Uruguay en Brasil ya lo prueban los desarrollos desiguales de sus estrategias de abordaje de la enfermedad y de la vacunación en fin aparecieron todos los sesgos cognitivos en política en sociedad en economía etcétera por lo tanto es bueno conocer ese piso de naturaleza de lo preexistente de los modos las maneras que teníamos de enfrentar crisis traumáticas en el pasado que eran de naturaleza local o regional pero nunca de naturaleza global y sistémica como la que enfrentamos por lo tanto todos los países quedaron al desnudo en sus situaciones preexistentes Estados Unidos mostró sus bolsones inmensos de pobreza igual que otros tantos países que prefirieron hacer censura de la situación local en fin creo que es una llave de comprensión interpretativa el poder construir conocimiento colectivo respecto a dónde estaba nuestro país cuando aconteció el origen cómo nos encontró cómo era cómo nos preparábamos para iniciar un año porque lo preexistente también es responde a la pregunta de qué resiliencias éramos capaces de sostener para afrontar el desafío de una pandemia qué capacidades de resiliencia comunitaria tiene nuestra sociedad para procesar el dolor simbolizar el trauma unir solidariamente cuidar solidariamente a las familias y a las víctimas de la de la pandemia todavía estamos averiguando cuáles son nuestras resiliencias nuestras capacidades adaptativas nuestra capacidad de sentir de modo colectivo un dolor que no es personal sino comunitario en fin me llena de alegría saber que la compañera trae la idea de lo preexistente para indagarla para saber de ella para no ilusionarse respecto a a qué preexistente nos estamos refiriendo y lo preexistente también en el sentido de la historia si vamos a hablar específicamente respecto de la educación en Argentina qué significa para nosotros ser herederos de una historia que enfiló muy tempranamente hacia una educación dentro de un modelo homogeneizador se trataba de hacer una nacionalidad de la diversidad con un modelo de economía liberal con las características que tuvo pero sí hubo una intención de que la educación fuera una herramienta de socialización de unificación de construcción de una identidad común y nosotros somos herederos de eso con sus marchas con sus contramarchas con la pugna de proyectos que supone la realidad política y social y con la posibilidad de rehacernos respecto de situaciones traumáticas anteriores porque vos decís Rafael estamos hablando de un inicio esto sucede en el inicio de una nueva etapa política argentina donde el voto de la ciudadanía apostó a volver a mirar al estado en su carácter en su centralidad de volver a poner el estado al servicio de la gente y volver a poner estado como una referencia insoslayable en la realidad después de años de retroceso del estado que fuimos viendo en diferentes ámbitos de la vida de cada uno de nosotros en el caso de la educación es largo y es claro es decir con un paradigma legal que es la ley de educación nacional construida en orden en consonancia o en cordancia con el enfoque de derechos y políticas públicas que apuntaron hacia otras hacia otras horizontes digamos en el momento en que todo eso empieza a ponerse en marcha sucede lo que sucedió que como vos decís es global epidemias en la historia de la humanidad o a muchas ahora en un mundo globalizado es impensable que una epidemia se circunscriba a un país a una región o a una ciudad para expandir la idea de lo preexistente en historiografía sobre todo en la historiografía anglosajona hay un texto maravilloso que se llama Costumbres en Común ¿Me escuchan? Hay alguien que está queriendo compartir pantalla ¿Alguien que sí, por favor si pueden evitar eso Sí, igual nos oímos Rafa pero bueno quedó ahí está ahí está suena Thompson es un historiador de los dos o tres más importantes del siglo XX y este texto ilumina este punto de decir cuáles son los comunes los pisos comunes los consensos básicos profundos con las que una sociedad afronta realidades extremas o simplemente la vida tal como se presenta en la historia en los movimientos históricos pero Costumbres en Común de Thompson puede ser un texto que ilumine bueno para una referencia bibliográfica este punto de saber de tener certezas colectivas de certezas comunes respecto a los mundos de las normalidades previas de las preexistentes como dice Rosario decime Rafael como para avanzar después hacia un espacio de consultas de aportes de comentarios hay algo de lo que de la segunda parte de nuestro video que les vamos a compartir este de la síntesis que hizo Norberto Lígica vos te parece que vale la pena iluminar compartir o plantear antes de avanzar con con las preguntas con las consultas con los comentarios sí por supuesto como vos señalabas el hecho de haber estado presente en el encuentro y haberme empapado de las exposiciones hace que me resulte muy grato compartir el resumen que Norberto señaló señaló hacia casi el fin de las tres horas largas de exposición que duró el encuentro no sé si antes de eso Mario pudieras compartir la referencia la referencia de la reunión con el video completo de las tres horas ¿podés pasarla? yo lo voy a buscar y se los comparto creo que lo habían pedido las compañeras por chat están pidiendo disculpen si pueden pasar Diana no sé si pronuncia así el apellido dice que estaría bueno si nos pueden pasar la bibliografía así está y el link del video que nos están pudiendo compartir ya lo busco y lo comparto gracias no por favor y también respondo que la exposición de María Eugenia Letelier no tiene título sino que forma parte de las de las exposiciones generales que van a encontrar en ese video todas unidas bajo el paraguas del diálogo educación y derechos en post pandemia no le han puesto los los expositores títulos a sus presentaciones sino que sí porque fue un conversatorio fue una reunión donde cada uno iba si pudiera sintetizar la síntesis de Norberto Listi sobre los expositores que le precedieron Norberto no hace un raconto de todo de cada uno de ellos sino que identifica cuatro o cinco ejes comunes transversales a las exposiciones el primero es bueno de él hablábamos recién lo toma de María Eugenia Letelier de la importancia del análisis de la región en el periodo prepandémico para conocer pospandemia dice Norberto hay que conocer la prepandemia cualquier solución que cerramos cuando la pospandemia abra las posibilidades de un de un regreso social pleno no será posible si no generamos un diagnóstico social comunitario del periodo precedente previo con una perspectiva de la historia reciente necesitamos construir una perspectiva amplia generosa plural de la historia reciente para que nuestro diagnóstico de pospandemia tenga un un deseo de cambio y transformación sostenible sustentable es decir que si nosotros identificamos en el análisis del periodo prepandémico situaciones estructurales de pobreza la desigualdad de injusticia tenemos que abordarlas en su conflictividad en su contexto pero con el objeto no de plantear el conflicto sino de plantear simultáneamente su solución es decir soluciones alcanzables posibles Norberto luego va a señalar qué tipo de indicadores de soluciones posibles en el orden micro o meso que podamos nosotros como educadores y ciudadanos implementar ese es el primer punto transversal la importancia de compartir construir colectivamente un análisis del periodo anterior de la situación preexistente de la que hablábamos de las costumbres en común que hacían que tolerásemos los niveles de desigualdad estructural pobreza e injusticia como los tolerábamos y que ahora resultan totalmente irritantes y repulsivos porque hemos visto lo que significa con nuestros ojos abiertamente a nivel global esa desigualdad el segundo punto transversal que Norberto rescata es la insistencia con que todos los expositores han referido las capacidades alternativas del trabajo docente el esfuerzo que los que los docentes han hecho en América para que los chicos no pierdan su vinculación su compromiso y lo han hecho con ingenio con creatividad en fin hay muchas historias muchos relatos muchas narrativas de esa pero no como excepción sino como costumbre digamos como capacidad profesional docente de sacar resilientemente fuerzas donde otras profesiones no alcanzan todas las profesiones del cuidado humano han sido exaltadas en este tiempo médicos asistentes sociales de todos los docentes de todos los niveles todas las actividades del cuidado y la formación humana se han visto exaltadas y comprometidas y desafiadas a vivir a la altura de los desafíos por lo tanto ese segundo eje es común a todas las exposiciones y me parece que es central en el pensamiento que rescata Norberto el tercero está vinculado a la interpelación a la desigualdad es decir esa desigualdad social que se expande a la desigualdad educativa señala Norberto interpretando las exposiciones anteriores tiene que ser interpelada para que su reducción la reducción de la desigualdad impida el despojo de derechos así lo dice Norberto es decir sin una confrontación sin una interpelación a esa desigualdad lo que tendremos es procesos de desigualación mayor porque la desigualdad no se queda quieta la desigualdad desiguala todos los días es decir uno cree solamente quiere ver los procesos de luchas por la igualdad pero nos cuesta mucho más ver los procesos constantes y reiterados de la de la desigualdad no existe desigualar el verbo ese no se usa desgraciadamente pero la desigualación es constante y cotidiana y me parece que ese tercer eje transversal de interpelar los procesos en que la desigualdad se cristaliza se sedimenta se naturaliza naturaliza efectivamente es muy importante porque de no hacerlo erosionaría y despojaría de más derechos a los que ya están quitados o cercenados el cuarto eje que Norberto amplía conecta es la capacidad de vincular a las escuelas y sus docentes con los estudiantes con las familias y con las comunidades locales lo que advierte Norberto por una síntesis de las exposiciones es que ha habido un incremento un incremento de la masa crítica de conocimientos que desde la escuela desde la escuela virtual desde los vínculos de los docentes con estudiantes familias y movimientos sociales o comunidades locales han creado una red de sostén y amparo de los estudiantes que están en situaciones de vulnerabilidad o simplemente conectar profundamente escuela con familia cuando en situaciones preexistentes esas conexiones no eran bueno fuertes o necesariamente vistas puestas en la agenda Norberto señala que esta suerte de modelo de capacidad conectiva que la escuela ha generado tiene futuro es decir no es una respuesta coyuntural no es algo que episodico que surgió por necesidad verdad del momento y luego volveremos a la escuela separada del resto de las instituciones no lo que señala este eje es que esto es un capital y que hay que conservarlo y enriquecerlo en el periodo post pandémico bueno es súper súper interesante esta mirada un quinto eje transversal está puesto en los jóvenes en este en este foro virtual participaron jóvenes en este caso de Uruguay y de Brasil que hicieron una defensa pero una defensa muy curiosa del derecho a la educación no lo pusieron no pusieron al derecho de la educación en el centro sino como un nodo en la integralidad de los derechos de las de los jóvenes y de los niños y de los adolescentes los jóvenes han puesto el derecho a la educación como uno en una serie integral de los derechos por los cuales ellos tienen que luchar y sostener y eso es bien importante porque hay una tendencia a considerar a la educación como el centro el sol de todos los derechos de niños y adolescentes y por supuesto tiene una importancia crucial pero hay que concebirlos con una mirada de integralidad que digamos que engloba todas las posibilidades de realización humana considerados en la integralidad de los derechos la escuela debiera ser el espacio más amigable más cercano más presente en la vida de los chicos las chicas los adolescentes y los jóvenes no siempre lo es pero es importante advertir yo leo así lo que vos estás planteando a partir de lo que los jóvenes comentan nosotros tenemos derechos de todos modos porque somos sujetos de todos los derechos en una enorme cantidad de situaciones los jóvenes que viven en condiciones de mayor pobreza y exclusión ya la escuela lamentablemente no forma parte de su universo cotidiano sino como algo lejano que por acción o por omisión los expulsó los invisibilizó no estoy culpabilizando a nadie pero la realidad es que para un enorme número de chicos y chicas adolescentes y jóvenes la escuela ya no es el centro de su vida pero sus derechos siguen siendo una asignatura pendiente entonces en una situación ideal la escuela es para los pibes y las pibes el lugar que de algún modo a ver como vos decías dinamiza integra sintetiza sus derechos que son mucho más que el derecho de vida a la escuela hay casos en los cuales ya la escuela lamentablemente perdió esa centralidad en la vida de los pibes lo cual no quiere decir que no tengan derechos y no alcanza con la escuela ya creo que esa es la me parece yo entender seguro yo creo también que ninguna partida es definitiva en el tiempo de hoy y que siempre hay un camino de regreso bajo otros contratos pedagógicos en fin vivimos en un mundo de mucha fluidez donde los cambios son posibles porque hay recursos para generarlos en fin el optimismo pedagógico que como docentes tenemos nos hace pensar eso por último Norberto expresa un eje por demás interesante vinculado a los bienes comunes el concepto de la educación como un bien común público universal fue expresado por casi todos los expositores y Norberto en la síntesis lo rescata pero formula una serie de bienes comunes entre los que incluye el conocimiento como bien común el medio ambiente con la tierra y sus elementos todas las formas de vida animal y vegetal y por último las vacunas las vacunas como bienes comunes globales y allí hace una esta reflexión Norberto la hace antes de la bueno de la creación digamos de la conformación de las vacunas que conocemos hoy y hay una discusión que la hace comparativamente con las vacunas que están entre bienes comunes y bienes privatizables o bienes privados hoy día lo sabemos es una zona fronteriza que cae del lado de los bienes privados las vacunas cuando hay una lucha en el mundo por transformarla en un bien común universal y en ese sentido señala Norberto que la última epidemia que azotó a la Argentina de un modo amplio y devastador fue la epidemia de poliomilitis en los años 55-56 que dejó muchísimos desgraciadamente niños en estado de discapacidad y de muerte esa vacuna la vacuna contra la poliomilitis fue obra de los equipos de Jonas Salk y de Sabin dos investigadores norteamericanos y Norberto recuerda para la memoria de todos que ambos Salk y Sabin donaron la diríamos la propiedad la propiedad intelectual de la vacuna a la humanidad con lo cual todo el mundo pudo vacunarse y de ese modo se erradicó prácticamente se erradicó totalmente en el mundo gracias a esos dos filántropos yo diría la mejor tradición filantrópica en Salk y en Sabin porque consideraban que su descubrimiento era de la humanidad y no de su cuenta bancaria bueno no piensa lo mismo AstraZeneca o Pfizer o Moderna pero lo cierto sobre todo porque la discusión sobre la vacuna como un bien común es porque AstraZeneca Pfizer y Moderna investigaron sobre fondos públicos es decir si no fueran por los fondos públicos de los países de los cuales ellos se valieron para generar esa investigación y esos fondos públicos son fondos del conjunto de los ciudadanos no hubiesen hecho esta invención sin embargo a la hora de alcanzar el logro de la vacuna ellos se consideran que son los autores sus investigadores son los verdaderos y ellos como compañía son los los bueno los propietarios intelectuales de la vacuna y todos los países tienen que pagar sus sus el precio está fijado por esos laboratorios hay laboratorios estatales y hay laboratorios privados y ambos no importa qué origen han arancelado las vacunas y eso hay que señalarlo porque lo hace Estados Unidos lo hace Rusia lo hace China todos cobran en el mundo de la concentración del capital está mucho más expandido y generalizado de lo que creemos a la hora de la compiten como naciones pero compiten como naciones capitalistas claro y compiten áreas de poder además ni siquiera modelos ideológicos políticas medicinales claro claro así que bueno eso es todo es muy rico y bueno hay mucho para para compartir yo les propongo si les parece yo recuerdo las lo que lo que enumeró Rafa recién habló de un capital comunitario habló de las capacidades alternativas que los y las docentes hemos puesto en juego yo diría en todo el planeta alternativas digo porque nos sacaron de nuestro modelo habitual de gestión de la profesión y tuvimos que ver gracias este encuentro tuvimos que aprender a manejar herramientas que algunos conocíamos más o menos pero que se instalaron en la vida cotidiana de nuestra de nuestras casas de las aulas de nuestros estudiantes de los alumnos trajo algo que es muy interesante que es esto de la interpelación a la desigualdad ya no hay que teorizar acerca de la desigualdad ni mostrar más allá de que siempre sumamos cifras la desigualdad está y nos cacheteó a todos y si no interpelamos la desigualdad más allá de cómo salgamos vamos a salir de la pandemia mal pero además lo que nos espera por delante es un futuro de más desigualdad habló de la importancia de los espacios comunitarios que se crecieron se fortalecieron a lo largo de este proceso habló de algo que me parece que es muy interesante que es esto de hay como un nuevo pacto entre la escuela y la familia había como un como un como un clima de bueno con estos chicos yo que querés que haga mira de dónde viene el problema está en la familia y como esta ola permítame decir nos arrastró a todos y nos dejó a todos sin saber muy bien de qué se trata creo que la escuela y la familia sobre todo en el caso de las familias más vulnerables más más alejadas de las posibilidades de acceso a sus a sus derechos más elementales hubo como una sentir que una sin la otra podían hacer muy poco entonces el whatsapp de la mamá o el celu del papá o el grupo o la posibilidad de en algunos casos ustedes conocerán y la idea es que ahora nos cuenten un poco directores directoras trabajadores sociales que salieron a buscar a los pibes en sus casas en los clubes maestros y maestras que se juntaron x veces por semana para armar bolsones de comida y distribuirlos y en muchos casos ese bolsón de comida llevaba el cuadernillo con los trabajos para los pibes y el momento de recibir la comida en el momento en que podían contactar con la familia para fortalecer ese acompañamiento digo eso creo que merece un capítulo en esta es un aprendizaje de este que me parece humildemente a mí de la pandemia esta cuestión de los jóvenes la que hablábamos y esto de la creo que de la mano de interpelar la desigualdad y de levantar el lugar del estado y las comunidades está esto que decía en el final Rafael esto de que hay bienes que son comunes que son comunes de la humanidad que son comunes de los argentinos o de los vecinos del barrio tal o cual más allá de que es el mundo de la propiedad privada y de la concentración obscena de la propiedad hay cosas que son de todos y creo que quizá vale decir que después de semejante revolcón es bueno permitirnos pensar que lo que hacíamos puede ser mejorado y que el mundo puede ser un poco mejor porque mostró aspectos que no que son deshumanizantes y creo que está bueno aunque más no sea en nuestra en nuestro imaginario en la utopía podamos imaginar que las cosas se pueden hacer mejor si les parece aprovechando que es un grupo relativamente chico y que podremos escucharnos levantar la mano preguntar comentar estaría bueno si a ustedes les parece si tienen ganas hacer comentarios preguntas consultas aportes digamos que que tengan que ver con lo que estuvimos hablando y por ahí refieren experiencias de su propio lugar de su propia trabajo de la comunidad en la que participan que sería un modo de establecer como un un ida y vuelta entre una cantidad de cuestiones más de orden conceptual y aportes con lo que nos pasó y les pasó a cada uno y a cada una de ustedes en este en este camino si ustedes levantan la mano ahí está Juliana Ceci Lorena Juliana me faltó vos levantaste la mano Lorena ahí está me pareció que había levantado levanten la mano así para poder compartir si quieren hablar espero se pueden desilenciar así perfecto no están bloqueados perfecto ahí pueden hablar está bueno que se presenten que digan de dónde son en qué en qué espacio trabajan estudian en fin alguien quiere hablar y no puede está silenciado porque yo veo que pueden desbloquearse los micrófonos el que quiera bueno hablo rompo el hielo dale dale bueno sí soy Diana docente de nivel secundario de ciencias naturales y tengo todos primeros años ¿dónde Diana? ¿dónde? en La Plata en La Plata y bueno también fui alumna de la UNIPE y de Rafael así que por eso estoy acá porque me encanta escucharlos y sé cómo sabía intuía cómo se iba a tratar el tema y estoy totalmente de acuerdo y creo que cada una de las experiencias que podemos compartir reflejan un poquito lo que vos decías lo que por ahí desde la conceptualidad se estaba abordando eso del vínculo de la familia con los alumnos con perdón con los docentes es sí es fundamental fue como que esto de decir bueno nos necesitamos necesitamos que estar comunicados porque muchas veces en esto de yo trabajo en escuelas la mayoría con sí la mayoría con situaciones de vulnerabilidad entonces el tema de la conectividad bueno era muy difícil y todas las historias conocidas tener un por ahí un aula virtual disponible para los que podían y porque también es un derecho que puedan acceder a eso pero también tener abierto los grupos de whatsapp como para porque era el método más fácil de comunicarse y como todos sabemos a veces un solo celular y era la noche la comunicación cuando los padres llegaban y podían los chicos ver las tareas entonces bueno eso de que o que por ahí te mandó un mensajito la mamá diciendo bueno el teléfono lo tengo yo cuando llego te lo cuento pasar el trabajo si querés cuando llego le digo entonces sí una situación en donde yo creo que todos nos replanteamos todo y y la creatividad creo que tomó también la creatividad sacar desde donde no desde donde no hay o desde donde hay pero que no se usa porque exactamente y también el compañerismo ¿no? el poder trabajar con con otros profes como para el equipo en realidad yo en las escuelas que trabajo trabajamos con codo a codo con las preceptoras con el equipo de con el equipo de orientación con las profes como para poder aglutinar a los chicos haciendo tareas en común y nada vamos a ver qué pasa este año y como ustedes decían ¿no? que esto sea para que seamos mejores en algún punto y que y que quede que yo creo que de todo esto que nos pasó también hay algo que está bueno como todo todas las cosas tienen una parte buena y es esto de de reconocernos como equipo ¿no? de reconocernos como como miembros de una sociedad que no puede trabajar aislada que cada parte de eso planteaba Norberto esto de de por ahí la parroquia la escuela la salita ¿no? el que podía y el que podía sumarse el que el profe que tenía un auto disponible y llevaba los trabajos de otros tantos miles de cosas que bueno pero que creo que eso no se tiene que perder no se tendría que perder se integren al trabajo interdisciplinario de algunos de los grupos que tienen más larga financiación más larga trayectoria dentro del espacio hay algo que vienen trabajando en interdisciplinario es una integración por unos ocho o nueve meses al trabajo ¿hay algo? ¿cómo lo? Matías Bonini salió acá aparece un nombre Matías Bonini y salió comentando algo no sé si no se entendió bien si tenía que ver con el con este con esta conferencia capaz que estaba hablando puede ser bueno hola buenas tardes mi nombre es Lorena Lorena Toledo soy de Carlos Tejedor provincia de Buenos Aires un pueblo en el interior con pocos habitantes que tuvimos una experiencia como el resto de de las personas creo que que nos atravesó en forma emocional nos dio un simbronazo muy grande que nos golpeó mucho esta pandemia pero que seguro que hay cosas muy positivas aún de lo negativo para rescatar y que fue el trabajo con el otro el trabajo para rescatar donde ya no se pensó más en mi alumno en mis alumnos en mi clase sino en en el grupo y en el derecho de los alumnos de la institución para poder acceder a lo que nos permitía la tecnología a lo que nos permitía la familia que también se encontraba atravesada por un montón de situaciones y que se empezó a evidenciar ya no a través de una encuesta o de una de una simple entrevista sino más profundo conocer a la familia en lo en lo profundo en lo que acontecía en el adentro de esa familia soy profesora en educación especial y educación especial tiene la particularidad de formar vínculos muy cercanos con los alumnos para poder contener un montón de situaciones que se dan que tal vez hasta la propia familia muchas veces desconoce entonces nos encontramos ahí con una desigualdad con una brecha muy grande con un abandono por parte del estado anterior a través de las computadoras que para nosotros eran esencial la desmantelación de conectar igualdad fue terrible para la escuela nos encontramos poder trabajar únicamente por whatsapp única y exclusivamente por whatsapp nos encontramos con alumnos donde se les rompía el celular y entre todos los actores de la institución buscamos las mil maneras para conseguir uno y facilitarle para podernos seguir conectados y seguir con el vínculo el vínculo familia institución el grupo de trabajo digo porque ya pasamos de ser profesores para ser un grupo de trabajo el uno con el otro y también sirvió esto del trabajo que se hizo tal cual ustedes lo mencionaban a través de los módulos de alimentos que se les enviaban las actividades por escrito o material concreto porque sabemos que nuestros alumnos necesitan de ese material concreto ellos creo que sintieron muy muy durante todo el año pidieron ir a la escuela no entendían por qué no porque por último sí decían sí ahí está el COVID es un virus tenemos que protegernos señora pero la extrañamos queremos verla necesitamos ir a la escuela no sabemos cómo están las plantillas no sabemos cómo está el patio queremos estar en el salón no quiero aprender desde mi casa porque yo no aprendo porque yo quiero a mis compañeros entonces muchas veces pensamos que los que se nos viene ante esta nueva posibilidad de la semipresencialidad del encuentro genera muchísima expectativa pero sobre todo también con muchísima responsabilidad porque estábamos acostumbrados al abrazo a ese vínculo de 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 que querernos era abrazarnos y besarnos entonces hay que repensar y ponernos también en el eje de que de qué manera vamos a planificar para que esos minutos esa hora hora y media dos horas cuando se pueda sea tan eficaz como para después poderla seguir desde la casa porque sabemos que seguimos contando con muy poca tecnología y casi nada de internet porque bueno los padres no pueden pagar así que nosotros tendremos que buscar nuevas estrategias y todo esto todas estas enseñanzas por partes de ustedes nos da el aliento de que tan mal no la estábamos haciendo siempre uno piensa y reflexiona estará bien lo que estamos haciendo y está bueno que uno reflexione si está bien lo que uno está haciendo que no se crea super poderoso que sea flexible y amplio a escuchar otros saberes para aprender y seguir porque la trayectoria del alumno la conformamos entre todos quería solo hacer ese aporte gracias Lorena muchas gracias un gusto enorme bueno tanto Diana como Lorena han expresado puntos de vista de mucha sensibilidad respecto a algo común que es un cierto pasaje que se ha experimentado en el último año de un trabajo individual a un trabajo grupal o colectivo y que los niños no le pertenecen a una u otra docente sino que son niños que aprenden en una escuela de muchos adultos con los cuales pueden sentirse seguros y confiados ese pasaje esa transición del trabajo individual al trabajo colectivo o grupal es para mí un hecho de gran importancia y de gran impacto en el futuro próximo porque también los docentes aprendemos en grupo así como los estudiantes aprenden en alianza con sus compañeros Lorena señaló que los niños y no solamente los niños de la educación especial sino los de inicial también los de primaria y muchos adolescentes de secundaria manifestaron ya en los últimos meses en el segundo semestre del 2020 porque al principio creyeron que eran vacaciones prolongadas manifestaron extrañar una nostalgia de escuela nostalgia de escuela cuando a un niño se le pregunta sobre a quién extrañás o qué cosas extrañás bueno por así puede decir puntualmente qué cosas qué personas qué circunstancias qué hechos se extraña pero en verdad se extraña un un ambiente un clima una totalidad que incluya personas ambientes tramas territorios escolares patios aulas aulas corredores vínculos interpersonales se extraña una totalidad es imprescindible que los niños salgan de sus familias que conozcan otras realidades institucionales la escuela es la posibilidad cierta de que el niño no sea devorado por la endogamia familiar y me parece que la escuela lo recibe con afectos de una naturaleza distinta a los afectos primarios que los padres les pliegan sobre sus hijos los niños tienen esos afortunadamente en casi todos los casos asegurados esos afectos primarios pero la vida emocional y afectiva de los niños no se agota en los afectos primarios sino que tienen que complejizar y desarrollar aspectos de otra con otra paleta de sensibilidades y de colores en ese sentido creo que el aporte de Lorena básicamente plantea un desafío a desarrollar en pospandemia otras sensibilidades emocionales y afectivas otras a las que conocíamos otras pueden ser variadas distintas en ese sentido ampliar profundizar expandir la vida emocional de los docentes a favor de la expansión emocional y afectiva de los estudiantes el mundo en el que estamos inmersos exige un mayor desarrollo cognitivo y afectivo y no lo digo simplemente por el hecho de una educación emocional fundada en valores no estoy hablando de eso sino de formas nuevas formas de la empatía nuevas formas de conocer los sentimientos del otro ponerse en el lugar del otro ayudar cuando el otro necesita ayuda y no interferir cuando el otro puede lograr su objetivo con autonomía saber afectivamente inhibir los impulsos que llevan a la a la injuria o a o a la denigración del otro todo eso exige una una gramática de la sensibilidad que la pandemia nos está desafiando porque con 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 la con la paleta emocional preexistente no vamos a poder afrontar los desafíos vinculados al duelo a los duelos postergados de la pandemia muchas familias han perdido a sus seres queridos o están enfermos o atraviesan situaciones críticas los niños y los adolescentes vienen con ese trasfondo y las escuelas los van a recibir y necesitamos hacer procesar esas esas situaciones dilemáticas traumáticas y eso exige no solamente una reflexión intelectual que no creo que se necesite sino una conexión empática y emocional que permita elaborar rituales de duelo elaborar rituales de transición en fin me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es construir conocimiento afectivo que dé cuenta no un conocimiento afectivo abstracto sino un conocimiento afectivo situado en los desafíos que un proceso con tan alta mortalidad y mortalidad ha generado y sigue generando cada día si me permitís Rafael hay un par de comentarios acá en el chat que quisiera compartir bueno primero decirles que estoy esperando el enlace para el video del Instituto Interamericano del Niño que nos costó mucho ubicar finalmente Denny Friedman compañera de encontró ese entonces si me lo envía antes de que termine la reunión yo lo copio si no ahí les copié mi correo electrónico les pido que lo guarden se lo copien y me escriban y yo se los voy a compartir cuando lo tenga todavía no lo recibí ahora va Elina Gómez Mote la idea de crear una red de sostén y amparo para los más vulnerables esta idea es fundamental y tristemente difícil en una provincia no sé a qué provincia se refiere donde las resoluciones en sus considerandos afirman que en el 2020 se ha avanzado en la preparación y el acondicionamiento de los edificios estando garantizada la reapertura en forma segura y cuidada y Rosario dice se extraña la experiencia escolar como un lugar donde todavía se es niño niña o adolescente ahí vuelve a decir Elina en Tucumán no hay agua en la mayoría de las escuelas es la realidad preexistente y ahora se multiplica el dolor a nivel colectivo esto tiene que ver con lo que decíamos todo el tiempo esta pandemia puso en blanco y negro la realidad no hay modo de o es más difícil taparla digamos o soslayarla hay alguien más que quiera hacer un comentario un aporte tenemos tres minutitos más hay un chat que no está silenciado bueno si les parece entonces y no hay nada más que agregar cerramos primero les pedimos disculpas por la complicación que tuvimos respecto al video pero copiense el correo que les vamos a mandar los enlaces al video completo que me parece que a esta altura nosotros hicimos una selección al solo efecto de poder verla acá ahora ya que no lo pudimos ver les vamos a mandar la copia completa ¿te parece Rafa? perfecto es el modo de comunicarnos ahí Nelly quiere decir algo me pareció ¿no? Nelly Nelly Vega capaz que estaba saludando bueno querés querés cerrar a ver mil gracias querés cerrar Rafael no Nelly mandó el emoji de aplauso ah bueno bueno yo quería agradecer la la potencialidad de los conceptos digo porque me parece que hay cosas que aparecieron acá con las que que nos invitan a seguir pensando ¿sí? no solamente a reproducir un discurso sino a seguir pensando hay hay conceptos muy fuertes que que nos llevamos como para seguir trabajándolos me parece muy interesante lo que acá lo lo que este espacio abrió como posibilidad así que bueno muy agradecidas gracias a ustedes por supuesto gracias Rosario Rafael querés bueno creo que las palabras de Rosario si las entiendo responden al propósito que con Mario nos fijábamos al intercambiar al dialogar al conversar con con las muchísimas exposiciones de este foro virtual que nos permitió reflexionar sobre sobre las situaciones reales comunes que atravesamos como colectivo las aguas están bajando usando la metáfora del principio de nuestra conversación y entre todos podemos mirar los daños causados reparar lo que pueda ser reparado simbolizar las experiencias traumáticas y acelerar y acelerar los aprendizajes yo quisiera hacer énfasis en que necesitamos reanudar el movimiento interrumpido las trayectorias interrumpidas de de todos no solamente de niños no solo de los chicos de todos la sociedad tiene que reanudar las trayectorias interrumpidas nosotros estamos pensando más en las trayectorias formativas pero el conjunto de las trayectorias y sostener de algún modo nuevos lazos sociales que nos permitan construir mejores resiliencias comunitarias en fin yo creo que nos vimos entre todos una oportunidad de pensar uno de los momentos más tristes de la historia reciente pero también un momento lleno de potencias hacia el futuro yo creo que este presente tiene muchas cosas que decirnos para abrir nuestra conciencia a desarrollos futuros nuestra conciencia social a desarrollos futuros suprimir los daños intangibles de la historia preexistente reducir las desigualdades acortar las las distancias sociales y luchar por la justicia educativa constituye una agenda donde los niños tienen que estar en uno de los primeros lugares de la agenda educativa argentina ojalá que esto lo podamos concretar en el presente próximo se si querés despedirte si bueno yo les agradezco en nombre de la unip a los expositores a todos los participantes y bueno veremos la forma de que esté disponible el video y va a estar disponible en unos días esta exposición para todos les agradecemos mucho y bueno si no hay ninguna otra pregunta o comentario damos por finalizada la actividad de la